El 28 de abril de 1965, el presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, ordenó el desembarco de las tropas norteamericanas en el territorio dominicano. Se inició así la segunda intervención de los Estados Unidos a la República Dominicana. El pueblo estaba en la calle, el pueblo estaba en un proceso acelerado de autoarmamento. El pueblo se estaba armando, se estaban organizando a la carrera todos los comandos. Había una unidad estrecha entre los militares constitucionalistas, las masas populares y los dirigentes políticos revolucionarios de izquierda y el PRD. Una unidad nunca vista en la República Dominicana. La fortaleza de Osama empezaba a ser cercada. Los militares de San Isidro, que era el reducto más reaccionario y más recasitrante y el que se opuso y se planteó la Junta Militar, estaba cercado. Le habían cortado el agua. Había un terror inmenso. La policía se había replegado a sus cuarteles. En el interior del país había una indecisión en todos los cuarteles militares porque el pueblo rodeaba la fortaleza y los militares decían, estamos con ustedes. Pero no se había producido todavía una chispa que decidiera que los militares le entregaran las armas. Pero no era que había una situación de pasividad, sino que todo el país estaba movilizado. Los Estados Unidos mandaron 42 mil marinos y fantes de marina que no incluían solo el que estaba en tierra, sino los portaaviones que estaban afuera. Esos 42 mil marinas fueron puestos bajo las órdenes del general más capacitado con que contaban las fuerzas armadas norteamericanas. Ese señor se llamó Bruce Balder. El 4 de mayo, ante representantes del Congreso Nacional Dominicano, fue juramentado el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño como presidente constitucional de la República. El gobierno de los Estados Unidos, al ver que las fuerzas constitucionalistas se fortalecían al formar su propio gobierno, respondió tres días después, el 7 de mayo, con la formación de un gobierno de facto que denominó Gobierno de Reconstrucción Nacional. A seguidas, el Ejército de Ocupación Militar de Estados Unidos tendió un cordón de seguridad desde la sede central de los ocupantes en el hotel El Embajador hasta San Isidro, dividiendo la ciudad en dos. Esto le permitió sus futuras operaciones militares. Luego de dividir la ciudad de Santo Domingo en dos con el cordón de seguridad, el Ejército de Ocupación de los Estados Unidos procedió a reclutar los militares dominicanos que estaban unidos a la población en los comandos, atrayéndoles hacia el edificio de transportación del Ejército, situado en la calle Ortega y Gasset, a esquina Pedro Livio Cedeño. Una vez concentrados en el edificio de transportación, las tropas dominicanas, bajo el mando del Ejército de Ocupación, preparó una ofensiva destinada a liquidar la resistencia en la zona norte de la capital. A esta campaña se le llamó Operación Limpieza o la Batalla de la Zona Norte, que duró varios días, en los cuales el pueblo dominicano en armas presentó una febre resistencia a las fuerzas del CEFA y a sus asesores norteamericanos. La batalla más terrible de abril del 65 se produjo aquí en la zona norte de Santo Domingo. Los comandos se enfrentaron al CEFA y hasta los yanquis se luchó casa por casa, el pueblo contra los tanques. Entretanto, crecí en el mundo el repudio a la intervención a nuestro país. En las Naciones Unidas, en la URSS, Cuba y otros países del campo socialista, se había unido la mayoría de las naciones exigiendo el retiro de las tropas norteamericanas. Por toda América Latina, en Asia y África, retumbaba el grito de Go Home Yankee de Santo Domingo. Go Home Yankee se gritaba en todas partes del mundo, la intervención provocaba un repudio muy profundo.